El día de hoy les traigo una historia, una historia que marcó un antes y un después y que honestamente hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas y no, no es clip-in ni nada por el estilo porque esto me pasó en Siria cuando estuve desplegado el 2020 al 2021 que de hecho anteriormente les he contado un poco más de mis anécdotas de hecho les hice un vídeo completo más o menos explicándole cómo fue todo este pedo pero esta historia la vamos a encontrar desde cero por si eres nuevo y no me conoces me llamo, tengo casi 6 años dentro del servicio de ejército de Estados Unidos soy sargento, soy infantero, estuve un chingo de tiempo en equipo de reconocimiento y eso lo he explicado muchas veces pero el día de hoy te voy a decir de cómo nos tronaron viejo, cómo nos bombardearon cuando nos encontrábamos en Siria yo honestamente creo que me encuentro en ese punto que solamente me quedan 6 meses dentro del ejército que ya puedo empezar un poquito más fluido en ese tipo de los story times y cosas que pasan aquí en el ejército que tal vez antes no podía decir especialmente porque tenemos algo que se llama Upsec que nos permite decir muchas cosas, ubicaciones, cosas por el estilo pero eso fue hace como 4 años y yo creo que ya es tiempo de soltarme de salir del closet y explicarles un poquito más pero por qué esta historia es tan importante para mí, esta experiencia de vida porque yo pienso que fue la más impactante porque fue la primera la primera interacción que yo tuve con enemigos estando bajo fuego misilazos viejo, bombas como le quieras decir si no me recuerdo eran misiles guiados por cable todo ocurrió en esta base que se llama Konoko que se encuentra en Siria y aproximadamente en el 2018 ocurrió un ataque masivo de soldados o mercenarios rusos sobre tropas americanas unos sitios webs dicen unas cosas otras otras pero eran de como 300 a 400 mercenarios que fueron a atacar esa base esto no me pasó a mí, pero fue la misma base o sea que esa base era punto caliente, era rojo era capturar la bandera viejo o sea todos los compas quieren estar ahí porque es una refinería de petróleo creo es una refinería en pocas palabras donde saca la materia prima entonces esta madre siempre ha sido como bien disputado bien peleado no era de esperarse cuando yo estaba desplegado ya por los meses que estuve que pues también nos atacaran viejo, era de pensarse pero lo que pasó en el 2018 pues marcó una diferencia también en quien mandan esa base ¿no? porque aproximadamente como unos 40 a 50 soldados americanos en cuestión de horas acabaron con todas las tropas iban a decir ya los escucho mucho patro pro ruso en la comunidad latina pero pues no hay pedo ¿no? es lo que es cada quien tiene sus bandos yo la neta no soy de ningún tipo de bando aunque estoy en el ejército de Estados Unidos cada quien tiene pues sus opiniones ¿no? yo simplemente te estoy contando esta vez que me pasó a mí pero bueno en esta base que se llama cono con otros tenemos diferentes puntos de control o torres en posición posiciones de batallas donde nosotros checábamos el norte, sur, este y oeste al sur se encontraba la entrada principal donde teníamos el punto de control donde pues teníamos que revisar a todas las personas que entraran a la base o sea era la única parte donde la gente podía entrar al norte también teníamos una similar pero no puedes entrar por ahí estaba completamente cerrada, barricada como le quieras decir pero ¿por qué estoy diciendo esto de las bases y puntos? porque cuando yo, cuando ocurrió este ataque pues honestamente casi pierdo a compañeros de trabajo afortunadamente nos encontrábamos muy bien protegidos o sea no pasó mayores pero les digo esta madre fue la primera vez güey o sea yo vengo de Tijuana a California, México son mexicanos 100% jamás en mi pinche vida pensé que me fueran a reventar con misiles viejo pero estoy contando esto de las posiciones de batalla porque yo me encontraba una de esas o sea me encontraba en el punto de que si el ataque escalaba o sea que yo fuera los primeros que miraron ¿no? ¿qué pedo? yo era de rango bajo tenía aproximadamente menos de dos años en servicio todavía estaba bien verde en inglés este no sabía lo que pasaba casi todo el pinche tiempo pero solamente miraba lo que las personas hacían y pues yo lo hacía y fue en el momento que las tropas enemigas empezaron a aventar misiles yo al principio honestamente estaba bien a gusto bien chilling rompiendo completamente las reglas que honestamente eso estaba muy mal pero yo estaba así viejo a gusto sin casco al lado del calibre 50 en mi torre norte una de las cinco posiciones que teníamos activas y estaba así viejo era tomándome una siesta cuando de repente empecé a escucharlos y dije a la ave de no mames ya había mirado pues cosas graves este personas en pedacitos y cosas por el estilo pero nunca me había tocado como que algo nos llegara ¿no? impacto directo hacia nosotros y dije pues yo creo que son los morteros ¿no? porque teníamos sistemas de morteros de 120 milímetros adentro de la base y dije creo que están en el campo de tiro pero el problema es de que nunca recibimos una llamada por radio que nos estaban diciendo que estos güeyes estaban activos lo primero que hizo fue que hizo mi compa que era un sargento que estaba conmigo en la torre agarró el radio y le marcó y le marcó a la torre de control y les dijo hey X-Ray ¿qué pedo? los morteros están activos y esos compas en chingamadera se dijeron no estamos bajo ataque entonces parece no pasaron ni 5 segundos güey cuando empezamos a escuchar todas las alarmas yo creo que los han mirado en películas o videos que se hacen virales cuando las bases las bases americanas están bajo ataque que empiezan a escuchar incoming 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 en camino en camino básicamente que te van a tonar papi lo que haces en ese momento es ir a correr en un búnker yo afortunadamente les digo que estaba en esa posición de batalla donde ya prácticamente es un búnker está recubierta con chingadera y media y solamente tienes como una ventana de aproximadamente unos 180 grados donde pues defiendes tu posición si ya tu quieres ver más de esos 180 grados pues ya te sales y miras que pedo pero pues están estratégicamente posicionados donde pues no había ningún problema el punto es que cayó uno cayó otro viejo y luego otro y es cuando las cosas se pusieron muy tensas les digo que la base se empezó a hacer un cagadero viejo que uno cayó dentro de la base otro cayó afuera otro cayó cerca de una posición de batalla que les ocasionó una contusión a los soldados que se encontraban ahí yo estaba en la torre norte y luego la torre este estaba al lado de donde pasó todo eso o sea que si a mí me hubiera tocado ese día ahí me hubiera tocado a mí si hubiera estado afuera cagando echándome una miada pues tal vez hubiera tronado ¿no? el punto es de que yo estaba impactado no es mame cuando les digo que hasta este día de vez en cuando me llegan como pesadillas porque no solamente fue esa vez fueron como aproximadamente otras dos veces que nos pasó lo mismo y donde estuvimos bajo amenaza durante mucho tiempo y luego ya nos veo en los comentarios pero diciendo ay Manuel pero que andaba haciendo ya que invasó la chingada bueno el punto es de que yo enlisté y yo solamente estaba siguiendo órdenes y punto y se acabó viejo yo en ningún momento le hice daño a la gente de eso yo lo miré como algo positivo porque yo solamente miraba que nosotros ayudábamos en los locales de mi parte honestamente y se los digo y se los juro de todo corazón que yo nunca hice nada malo ni lastimé a ningún inocente el punto es de que nuestros morteros de 120 milímetros empezaron a tirar viejo empezaron a contraatacar yo estoy calificado como mortero ay Dios mío si tal vez si no hubiera estado en la posición de batalla norte me hubiera tocado pues también aventar jugo a través del tubo rimó jugo a través del tubo después de que pasó eso la neta pues estuvimos en alerta aproximadamente los siguientes como 5 días porque supuestamente nos iban a reatacar no pasó hasta como un mes después cuando lo volvieron a hacer como les digo a través de todo esto no solamente estuvimos en posiciones de batalla porque tal vez piense que no hice misiones y tengo aproximadamente como fuera de mami como unas 50 misiones afuera de del perímetro de una base posicionado en 1,2,3 como 4 bases diferentes donde estuvimos haciendo cosas diferentes misiones diferentes es donde estuvimos trabajando con vatos chingones también estuve con fuertes especiales los buenas verdes también estuve trabajando con ellos los vatos de la delta les poníamos seguridad no fue como que hubo super misiones pero hubo muchas cosas y muchos factores que hicieron ese despliegue honestamente yo pienso que uno de los mejores despliegues que han tenido muchos si los tengo que comparar con alguien más pero ese día yo les digo que todo cambió porque no me creó como un trauma pero como fue la primera vez me reventaron la cherry pues en pocas palabras yo pienso que eso siempre se me quedó dentro de mi cabeza y que hasta el día de hoy como les digo tengo como malos recuerdos de eso porque uno siempre se queda como alerta y al pendiente de que puedan pasar las cosas más aparte de eso sumándole las veces que pues me han disparado y la chingada porque si si llegó a pasar me retengo muchas veces de lo que realmente puedo decir no puedo decir como les digo tengo muy poquito tiempo de ya salirme del ejército ya cumplí mi tiempo estoy lastimado me van a sacar médicamente mi rodilla está madriada tengo escoliosis en la espalda entonces yo estoy en ese punto que honestamente ya voy a empezar a hacer más videos explicándole más cosas de lo que realmente la gente quiere saber y cómo realmente es el ejército porque no todo es miel y hojuelas que hay un chingo de cosas que ustedes pensarán que aquí es 100% disciplina y tengo una historia bien interesante que honestamente me gustaría contar pero no es un problema mío es un problema personal de alguien más que está muy fuerte honestamente está muy fuerte y son muchas oscuras oscuras cosas que se viven aquí que a veces la gente no habla de esos temas pero solamente les quería decir eso que ese día tal vez me pude mamar contándome la historia más sombría y la verga pero honestamente yo ya no sé cómo expresarme para que no me salga tan normal como si hubiera sido ese primer día como esa primera vez porque ahorita yo lo digo se me hace normal porque nos pasó en varias ocasiones ya lo digo y es como que no es que sea frío o algo por el estilo pero actualmente yo pienso que no tengo remordimiento o algo por el estilo y tal vez si me sigues en tiktok y yo creo que si muchos de ustedes me han mirado en tiktok o en instagram sabrán que yo siempre intento mantener como una vibra positiva porque viejo hay muchas cosas que me gustaron muchas cosas que no pero eso te va para otro video ok relajado pero solamente les quería contar la historia no quería contar acá tan cabrón pero pues algo algo tenía que salir de esto lo tenía que sacar me tenía que expresar de cómo vuelvo lo mismo hasta el día de hoy esta madre se quedó marcada en mí si no me conocías y me quieres conocer más honestamente te digo que me sigas en tiktok tengo dos cuentas de tiktok emmanuelbeltran96 y emmanuelbeltrd igual que instagram emmanuelbeltrd donde les subo contenido actualmente pues estoy me están metiendo chile bien cabrón en el trabajo y casi no puedo hacer contenido pero pues aquí andamos dándole chingazos y eso que también voy a estar hablando de temas más militares entonces voy a estar subiendo un video de militar bueno muchachos ya saben suscríbanse estén al pendiente denle like y al ratón le gusta el queso y al día de la tortilla adiós y al ratón le gusta el queso 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 y al ratón le gusta el queso